Mi consejo para todos los papás y mamás Dar tiempo para los niños de ellos Llevarlos a entrenar Porque yo le vi en escuelas y primarias Muy talentosos O atletas que quieren hacer el deporte Venen conmigo, mi papá trabaja, mi mamá trabaja O no tenemos tiempo para llevarme a entrenar Hay niños donde voy a estar en la casa Gastando horas o horas en Facebook o en Whatsapp O en Youtube Muchos alumnos en primarias Riesgos sobre el peso Hay mucha gente, atletas o alumnos en primarias No saben hacer un maroma No saben hacer un maroma Porque tenemos generalmente maestros de deporte en primarias Nada más dar el bola para el niño O hablar con él y juega básquetbol o fútbol No tienen educación deportiva Si me duele, hay muchos atletas talentosos Pueden estar campeones mundiales La papá y mamá no me dan la atención O no buscan el tiempo para llevarlo a entrenar El judo es un deporte hermoso No porque yo soy entrenador de judo El judo es un deporte Mejor deporte en mi opinión como defensa personal Porque yo no le doy batata Yo no ataco a nadie Pero yo puedo defender contra todos los ataques ¿Cuántos jóvenes tenemos en Monterrey? Vení a hablar contigo Robaron mi celular Robaron mi carretera Por un cuchillo ¿Por qué no aprendimos a nosotros hijos? ¿Cómo pueden defender? En el judo Yo estoy seguro Yo tengo atletas, mujeres De 13, 14 años, 15 años Yo puedo dejarlos caminar en la calle a la noche Una vez no puedo tocarlos ¿Por qué? Porque saben cómo defender ¡Gracias! ¡Gracias!